dos hombres que edificaron una casa pero uno la edificó en la roca y el segundo la edificó en la arena la cuestión no es que tú edifique la cuestión es el terreno por el cual tú está edificando esa casa ese matrimonio ese ministerio si lo está edificando en la roca o estás haciendo como el segundo hombre que era estaba edificando en la arena hay dos problemas hubieron un dos circunstancias que le pasaron a los dos hombres vinieron vientos vinieron lluvias vinieron ríos y azotaron con esas casas la diferencia de una a la otra era el fundamento en el terreno era el lugar en donde estaba hecho esa construcción de esa casa el primero estaba en la roca el segundo estaba en la arena cuál de los dos eres tú estás edificando en la roca que es cristo jesús o está edificando en la arena que es lo 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 contrario que es fuego que es vacío que sin cristo no somos nada no somos nadie no sea como el segundo hombre que cuando vino el viento y vino la lluvia su casa cayó y fue grande su ruina tiene que ser como el primer hombre que edificó en la roca que es cristo jesús que midieron viento midieron lluvia pero su casa se mantuvo firme que tu casa no importando las circunstancias que venga se mantenga firme tu casa no caerá porque está fundada sobre la roca si está fundada sobre la roca no puedes dudar que esa casa se va a mantener de pie pase lo que pase venga lo que venga mi casa se mantendrá de pies dios te bendiga